Mira la mañana y tu perfume me hace recordarte Mis sábanas se quedan con las ganas de tener tu amor Lloro en mi cama solo mami no puedo olvidarte En esta semana no he dormido ya pierdo el control En mi corazón hay una sensación de que ya te no volverás y que perdí tu amor Que ya tú lo sientes, lo mismo que yo, que solo era antes y se fue la ilusión Que tus besos lo regalaste, que te fuiste, si me dejaste Me acudiste, ya me sacaste, me abandonaste Mami tú no te amas, que me pongo a llorar, yo no puedo explicar Que por qué te amo tanto mami tú te vas, no te puedo olvidar Dime quién me amará, yo no puedo ir en el llaman Mami tú te vas Quisiera abrir la puerta y de nuevo volver a encontrarte Darte un abrazo y no suerte que te quedes aquí Debo conformarme solamente con imaginarme Y el día al despertar me volverás y me amarás amor Y tú te vas y me pongo a llorar Yo no puedo explicar El por qué te amo tanto y tú te vas No te puedo olvidar Dime quién me amará Yo me abro en el llanto y tú te vas Tú te vas y me pongo a llorar Me vas a matar de pena, me vas a matar de amor Tú te vas y me pongo a llorar Me pongo que me pongo a llorar Me pongo que me pongo a llorar Algún día la vas a parar Tú te vas y me pongo a llorar Desde que te fuiste me siento solo Por la noche lloro Y tú te vieras cuando te vas Tú te vas y me pongo a llorar Tú eres mi nena, tú eres mi alma gemela Y si decides regresar aquí te voy a esperar Desde que te fuiste mami yo me quedo solo Solito, solo Besándote y exuñándote Desde que te fuiste mami yo me siento solo Baby, muy solo Extrañándote, sigo pensándote Ey, ey Yadier el incomparable Black Impala Muanca Coco Esto es Tsunami Rocks Oye bro Zumba Empala Music R de papá Tiger Music 2233 Jay Núñez Tú Tsunami coming soon Y me pongo a llorar Yo no puedo explicar Es porque te amo tanto Mami tú te vas No te puedo olvidar Dime quién me amará Yo me ahogo en el llanto Mami tú te vas Mami Si tú superas Que desde que te marchaste Me dejaste un pasión muy grande en mi corazón No, no, no No, no, no Come back No, no, no Yeah Black and Pala, we're taking over ¡Nos fuimos! Yo no tengo luz Si me faltas tú